Aquí tenemos el hemisféric, es la cúpula donde se ve las películas, tanto las de 3D como las otras, las de la pantalla más grande de toda Europa. Esto de aquí es el edificio del Museo de las Ciencias, donde se puede ver todas las tecnologías y todo, la ciencia y las artes. Esto tan grande de aquí es el umbracle, que es donde están los dinosaurios. Ya lo he visto, ya lo he visto. Gracias. Gracias.